Maipú Televisión Es parte de la de IDECO y por ende de la Municipalidad de Maipú Y apunta a la transversalidad que se vive hoy en nuestra comuna Este proyecto audiovisual que surgió de la mano de Alejandra Bustamante Ex-directora de IDECO Tiene las mismas inquietudes que movieron a los grandes canales de televisión Que existen hoy en nuestro país Canal 13 Que jugaba hacer comunicaciones con profesionales que iban aprendiendo sobre la marcha O UCB La primera televisión en Chile que tenía incluso alumnos de colegios cercanos a sus emisiones Era el amor a las comunicaciones lo que motivó a esa amplia gama de colegas TVN tuvo la misma intención que nosotros Como mostrar lo que pasa en las calles Expandir la cultura Darle un aporte a la sociedad chilena Y desde 1969 hasta el día de hoy Todos ya sabemos que es de TVN En Maipú Televisión teníamos desde un principio La inquietud de mostrar a todos los maipusinos en las actividades organizadas por el municipio Por ende, la idea fuerza de nuestro canal siempre ha sido Aquí, tú te ves Idea que se mantiene desde el primer programa A cargo de nuestra primera conductora, Francisca Silva Y Hugo Trureo Comunicadora audiovisual que en tras las cámaras daba luces De lo que sería Maipú Televisión Hablamos de Vivo OK Hola, estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Vivo OK Vivo OK Vivo OK Ya cabrón, vamos a meternos la colita Esto está bailando a mambo Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien ¿Cómo estáis pasando? No, empezamos Conductores de TV, productores, editores, camarógrafos y periodistas Son labores que en nuestra familia Las desempeña un equipo que siendo pequeño Ha podido crear iniciativas tan llamativas Como el primer proyecto audiovisual de más larga duración Llamado Tour en Escena Maipú Televisión va a los colegios Desde esas grabaciones se dio paso a un programa de televisión formal Como fue en Escena a cargo del mismo equipo Y en el cual la música era el centro de análisis y conversación Acá la pasamos bien Como decimos nosotros No solo se siente que vamos a trabajar Sino que vamos a crecer en conjunto Y eso es invaluable para cada uno Hitos como esas imágenes que acaban de ver Hacen de Maipú Televisión un espacio único Y que logra demostrar que cuando hay ganas y capacidades Todo se puede Sin embargo, como el deseo de superación y las ganas de crecer abundan entre nosotros Fue en enero del 2011 Que se logró realizar la primera transmisión en vivo Con un gran éxito de sintonía Poniendo en las pantallas de muchos hogares El Festival Folclórico de Maipú Agradecemos el haber estado en esta transmisión online En este Festival Folclórico Vamos a escuchar ahora a la arpista Fabiola Harper Que está con un tema Lo explicaba recién ella Que no es netamente folclórico Pero que a la gente le gustó mucho Y escuchamos aplaudir Así que vamos con ello Le agradecemos por estar con nosotros Y bendiciones a todos ustedes Gracias a ustedes por su trabajo Pionero Muy amable, muy amable Muchas gracias Vamos entonces Aún sin una mesa de dirección propia Fue el querido Camilo Quien puso a disposición su propio equipamiento digital Para dar este primer gran paso O sea, acá nos la jugamos todos por igual Pero calma Porque eso fue solo un adelanto De lo que sería sin duda Uno de los espacios más destacados de nuestra programación La previa Conducido por Samuel Rojas Y ya todos sabemos que a la hora de divertirnos El querido Chicho lo hace como ninguno Por lo mismo Él también pudo confirmar lo que todos sabíamos Voy a ir para acá mejor Sí Están muy apagados los cabrones ¡A las palmas muchachos! ¡Eh! 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 ¡A las palmas! ¡Eso! Oye ¡Eh! 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 ¡Eh Y todos hemos tenido el minuto para confirmar nuestro compromiso con Maipú Y fue en la transmisión online de la inauguración de nuestra nueva plaza de Maipú En la que una nueva dupla en la conducción Demostró su interés de aportar a una ciudad mucho más feliz César, estamos en esta nueva plaza de Maipú Viviendo todo este centro cultural Todo este nuevo acceso al metro Hay muchísimo, pero muchísimo que hacer en esta plaza de Maipú ¿Qué te parece a ti que tú que eres también Maipucino? Maipucino de corazón, obviamente Estupendo, me parece estupendo Sabemos que no todos lo han notado Pero cuando hablábamos de la sangre que movía los grandes canales de televisión en Chile Ejemplificábamos con datos concretos para que ustedes pudieran ver a lo que estamos apuntando No por nada, estuvimos en momentos tan importantes como la Cumbre Ciudadana 2011-2018 Donde hoy, grandes compañeros confirmaron y consolidaron su compromiso con los Maipucinos Con esa misma emoción que sintió en ese entonces Nuestro hoy director de Videco, estamos presentando nuestros logros. Despliegue técnico de primer nivel, móvil en vivo, estudio de TV y más de 13 horas de transmisión ininterrumpida. Demostraron de lo que era capaz el área de Maipú Televisión. Buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la primera feria de programación, redes y gestión cultural de la región metropolitana. Maipú Televisión hoy hace la transmisión de esta jornada en la cual nos encontramos. El objetivo principal es que más de 35 comunas que ya se encuentran presentes, de las 52 invitadas del régimen metropolitana. Seguimos creciendo, porque los visionarios pudieron ver que debíamos tener equipos de dirección propios. Y con esa confianza pudimos darle un nuevo aire a espacios como Nesena. Reforzar el área de Predisa con nuestro primer anunciero, a cargo de Vladimir Martínez, un amigo que ha crecido junto con nosotros también. Bueno, la verdad, él ya venía crecidito de antes. Bienvenidos a Maipú Noticias. Estos son los principales titulares. Incluso ya dimos paso al HD y de la mano del programa Puente capturamos historias que a todos nos conmovieron. Acá guardaba manteles, unos manteles preciosos que todos estos se me perdieron con toda la cuestión. Para las ocasiones especiales nomás, y aparte que no viene nadie para acá, nunca lo usaba. Nunca lo dejaba que mi hija me lo sacara, o la losa. Pero después que pasó esa cuestión, dije, qué estúpida es uno. Porque esas losas, esos manteles, debería tenerlos todos los días puestos yo, para mi hijo. Porque en cualquier momento uno pierde la vida. Y nosotros tenemos apuntas que ver. Ay, disculpe. Perdimos todo, todo, todo. Y ahí apareció mi angelito. Los de los munis me ayudaron, me dijeron mis reyes a casa, estoy calentita ahora. Dijimos presente en la inauguración del memorial ubicado en la plaza de Maipú, las alegorías patrióticas y nuestra área de prensa se consolidó definitivamente con la transmisión de las elecciones municipales, el cambio de mando y una nueva y espectacular gráfica audiovisual. La previa, que estuvo desde los inicios, gozó de una nueva temporada con Chicho y su incombustible ánimo y buena onda. Y pasamos a ser parte de los medios de comunicación a nivel nacional, al transmitir eventos tan importantes como el Encuentro Ufológico, donde también tuvimos un rol activo y cubrir problemáticas que nos competen a todos, pudiendo así generar lazos con los colegas de diversas producciones. Porque sabemos que en una sala incluso más pequeña que esta, donde están ustedes, los jóvenes que empezaron con Canal 13, UCB, TVN y tantos otros, lograron confirmar que lo que hacían, lo hacían con amor y pasión. Así también otros proyectaron sus sueños con ellos. Sabemos que vendrán más alegorías patrióticas, muchísimas noticias regionales, más videos institucionales, más participación con entes cercanos al municipio, como el trabajo realizado con Carabineros de Chile, y por qué partimos soñando, descubriendo, conociendo, y no dejaremos de hacerlo, esto es MyPutelevisión, una televisión transversal, es tuya y nuestra, de todos. MyPutelevisión, aquí, tú te ves. 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 MyPutelevisión, aquí, tú te ves.